Te voy a enseñar a hacer estas bonitas esferas para decorar tu árbol o tu casa reciclando la base o el fondo de las latas de aluminio con un cúter hacemos un pequeño orificio aquí y con las tijeras lo recortamos y nos quedará de esta manera posteriormente vamos a darle el acabado que necesitamos Música y este es el acabado que tendrá y sacaremos dos iguales con esta parte podemos utilizarlo para hacer el alambrito para colgar otro tipo de adornos como los que te muestro en el video recomendado ya que tenemos las dos tapaderas cortadas perfectamente bien vamos a ponerle silicón a todo alrededor para pegarlas de esta manera y que queden fijas pueden en este momento pegarle si quieren ponerles estos para que pueda colgarse lo tienen que pegar desde el momento en que peguen las dos partes si no y utilizan alambre delgadito como el que se utiliza en las bolsas de pan de caja o si tienen alambre de este que es para Shakira entonces primero los vamos a pegar y posteriormente ya que estén una vez pegados vamos con una aguja a hacer un orificio que traspase de aquí a aquí para poderle poner nuestro alambre una vez que ya están pegadas y secas vamos a juntarles pegamento blanco y las vamos a bañar en ese momento antes de que se seque el pegamento de diamantina del color que nosotros elijamos pueden hacerlas de un solo color como esta o pueden hacerlas como esta si quieren pueden ponerles estos grabados y si no las dejan así lisas para hacer este grabado únicamente antes de que se secaran el pegamento y después de haber agregado la diamantina con un pincel de punta delgada simplemente eliminé la diamantina que cubría esas partes y formé los letreros y así es como se hacen nuestras esperas navideñas con o sin mensajes puedes dejarlas simplemente así sencillas o pegarlas las dos y también sin pintar simplemente así se ven muy bonitas o las puedes decorar de esta manera o lisas ya el gusto y el diseño ya dependerán de la imaginación de cada equipo la imaginación de cada equipo CC por Antarctica Films Argentina